Después de varios intentos fallidos en el periodo legislativo anterior, los diputados tienen previsto tratar esta tarde los préstamos por 220 millones de dólares para el metrobús eléctrico. Sin embargo, todo apunta a que nuevamente el estudio será postergado. Es prácticamente un hecho que los colorados, que tienen mayoría propia en la Cámara Baja, definan la postergación. El argumento es que todavía no cuentan con el informe del equipo técnico del presidente electo Horacio Cartes. En medio de la indefinición, ahora surge el proyecto del monoriel eléctrico elevado como una alternativa al metrobús. Esta propuesta del diputado liberal Oscar González Drexford cuenta con el respaldo de los empresarios del transporte público, CETRAPAM, así como el apoyo de los legisladores colorados.